...empezamos a ver lo que es el ensayo de tensión. ¿Qué es lo que vamos a hacer si yo quiero a un material hacerle un ensayo de tensión para ver cuáles son las propiedades mecánicas que podamos obtener de él cuando yo lo someto a tensión? ¿Ok? Pues primeramente tenemos que tener una placa y ahí le decimos que son propiedades planas o debemos de tener una barra y ya con esa placa o con esa barra nosotros la metemos a la máquina y la tronamos y tomamos los valores. Nada más que si le hacemos así, ese ensayo nada más me sirve para mí, nada más. No, si yo lo quiero presentar en otro lado, no puede ser. Entonces para eso se hicieron unas cosas que se llaman estándares. Existen muchos estándares, está el estándar de Estados Unidos, uno japonés, uno alemán, uno británico. Nosotros nos vamos a ir por un estándar de Estados Unidos porque aquí estamos cerquita. Y el estándar que maneja el Estados Unidos es el ASTM, ASTM, que es American Society for Testing and Materials. Entonces ese estándar nos dice cómo le debemos de hacer un ensayo para que si yo lo hago aquí en Monterrey y otro cuate que hace otro ensayo allá en México y otro que hace allá en China, cuando yo presente mis resultados van a ser los mismos. Entonces ahora sí los podemos comparar. Por eso es mejor un ensayo estandarizado. Entonces el primer paso es irnos al estándar de la ASTM, en el cual, parece que se lee 8, si no me equivoco, en el cual ahí nos van a decir cómo van a ser las dimensiones de esa probeta. Nosotros vamos a hacer aquí probetas circulares, o sea, probetas redondas. Entonces nos vamos al estándar para probetas redondas y nos van a dar esas medidas tal como se las voy a mostrar ahorita en una probetita. A esto le voy a llamar una muestra o una probeta. Esta era una barra que tenía media pulgada de diámetro y la redujimos a un cuarto de pulgada. Tiene su longitud, tiene el diámetro, tiene la longitud recta que nos marca el estándar. Y si yo hago una probeta, digo un ensayo con esta probeta, me va a valer para cualquier parte del mundo que tenga el estándar de la ASTM. Así es que primero yo tengo que maquinar a como me dice el estándar. Ya una vez que tengo esta probetita, ahora sí tomo las medidas iniciales de esta probeta. Las medidas iniciales serían el diámetro inicial, que en este caso es un cuarto de pulgada. Una longitud recta, que es la que va a estar trabajando, que más o menos es como 1.25 de pulgada. Y le vamos a poner dos puntitos, que nada más me va a servir para sacar una cosa que vamos a ver después que se llama por ciento de elongación. Y esos dos puntitos los pusimos a una pulgada. Entonces yo tengo un diámetro inicial, una longitud recta y una longitud inicial. Con el diámetro inicial sacamos el área inicial, pi de cuadrada en 4 y 6. Ya que tenemos esas dimensiones iniciales, nos vamos a la máquina. Y entonces en esta máquina lo vamos a poner en este aditamento, lo vamos a atrapar en este aditamento. Y le vamos a dar acá un enter para que la máquina empiece a estirar el elemento. Y la máquina me va a estar tomando valor de carga contra deformación total, o desplazamiento del pistón. Entonces así es como haríamos la prueba. Bueno, una vez que ya hice la prueba, sacamos los resultados que nos arroja la máquina de carga contra deformación, o desplazamiento del pistón. Y empezamos a ver cómo lo vamos a graficar. Entonces si aquí nosotros, primeramente, pues ya les dije, teníamos una probeta así. Está mejor una pilvina, pero bueno. Así. La roscada por aquí. Y tenemos aquí esta longitud hasta que empiece aquí el chaplán este, o sea, este cambio de dimensión, que sería la longitud real o la longitud recta. Aquí así, esta es cilíndrica. Entonces aquí tenemos un diámetro inicial. Y de un puntito a un puntito aquí, le vamos a poner una longitud inicial. ¿Ok? Ya lo metimos y la máquina me daba valores de la carga, que puede estar en newton, libras, kilogramos, lo que sea. ¿Verdad? En newton. Y me va a dar la deformación total, que va a estar en milímetros, o va a estar en pulgadas, o en centímetros. ¿Ok? Según el sistema que utilicemos, el métrico, el internacional, o el inglés. Y aquí tenemos para cero cero, para una cantidad, para cien uno, para doscientos dos, y así nos vamos hasta que el material se fracturó. Tenemos toda la bitácora de ese ensayo. Entonces ahora lo que podemos hacer es pasar a graficar. Entonces yo paso a graficar, y ahora con el Excel, yo nada más selecciono estas dos columnas, y le pongo insertar gráfico, y me va a dar carga contra delta, aquí, y me va a dar una cosa, no sé, así. ¿Ok? Entonces ahora sí yo puedo seleccionar el comportamiento de esta gráfica. Vamos a suponer que el ensayo fue de esta, de esta probetita, que es una cero estructural, que no es así la gráfica, pero es un X. Esta es una cero estructural. Pero esta, esta gráfica, esta gráfica, nada más nos sirve para esta probetita de acero estructural. Nada más para esto. Si yo tengo otra probeta, si yo tengo otra probeta como esta, aunque es de aluminio, vamos a decir que es de acero estructural. Si yo tengo esta otra probeta, pues no me va a aguantar lo mismo. Esta me va a aguantar mucho más, a lo mejor cuatro o cinco veces más, porque tiene un área mucho más grande. Entonces, ¿cómo hacerle? Con esta gráfica yo me quedo con esta probetita de acero estructural, pero yo quiero encontrar las propiedades mecánicas de ese acero estructural para cualquier probeta y para cualquier parte donde lo hagan en todos lados. Entonces, lo único que tenemos que hacer es, si yo tengo aquí el área inicial, y si esta área inicial es cinco milímetros cuadrados, por poner algo, aquí a lo mejor son veinte. Pero si aquí son cinco milímetros cuadrados, lo único que hago es, toda esta carga la divido entre cinco. Y hagan de cuenta que provee una probetita de un milímetro cuadrado. Y entonces esta gráfica sería de una probeta de un milímetro cuadrado. Dividimos toda la carga entre cinco. A eso le vamos a denominar esfuerzo. El esfuerzo no es una cosa más que la carga por una unidad de área. Aquí nosotros podríamos poner el esfuerzo es igual a la carga entre el área inicial de la probeta. Todos los valores de esta carga los dividimos entre el área inicial y obtenemos estos valores. Que en este caso, si aquí tenemos newton y el área de milímetros cuadrados, aquí me va a dar en megapascales. ¿Ok? Yo ahora sí, la carga la tengo por cada milímetro. Una probeta de un milímetro de área. Entonces, si yo tengo esta probetota de 20 milímetros, lo que tenga en mi gráfica de un milímetro, pues lo multiplico por 20 y ya sé cuánto me va a aguantar eso. Y si tengo una más delgadita, una más gruesa, lo que sea, ya nada más esos valores que están en el eje, vamos a decir, de las Y, o sea, en estos de aquí, nada más los multiplicamos por el área correspondiente de cada uno. Entonces, estoy sacando una carga por unidad de área, que puede ser milímetro cuadrado, centímetro cuadrado, pulgada cuadrada, pero es una carga por unidad de área. Y ese lo puedo comparar con todos los demás que están haciendo también los ensayos, que son la carga por una unidad de área. Y a eso le estamos denominando esfuerzo. Ahora, la otra, esta deformación que está aquí, esta deformación que está aquí, esa deformación es para esta probeta. Esta probeta de una pulgada y media o 1.25 se me va a deformar un poco. Si tengo esta probeta, se me va a deformar más y es más. Si tenemos esta otra probeta, que también está estandarizada, pues se me va a deformar mucho más. La deformación total. Pues, ¿cómo hacerle para que yo pueda generalizar también para cualquier probeta, para esto, para esto, para esto? Cualquiera de estas tres. ¿Cómo le puedo hacer? Pues, lo único que podemos hacer es dividir la deformación total entre la longitud recta de la probeta. Y si yo divido entre la longitud recta de la probeta, entonces voy a sacar cuándo se me está deformando cada milímetro. Entonces, si un milímetro se deformó 0.2 milímetros, o sea, 0.2, entonces, la deformación de 0.2 por cada milímetro. Y a eso le vamos a llamar deformación unitaria. Entonces, esa deformación unitaria, que es lo que se me está deformando cada milímetro, si yo lo grafico, entonces, ahora sí, yo ya sé que esta se mide 50 milímetros, o lo que sea, 30, 300 milímetros, lo único que tengo que hacer es multiplicar la deformación por esta longitud. Y si esta está muy grande, pues nada más saco la longitud recta, y esa deformación unitaria la multiplico por esta longitud. Entonces, teniendo yo una gráfica de una probeta, que yo imaginariamente estoy haciendo, en la cual tiene un milímetro cuadrado de área, y un milímetro de longitud, yo con eso ya puedo extrapolar a cualquier tamaño de otra probeta. Entonces, ese esfuerzo que está aquí, y a la otra que vamos a llamar deformación unitaria, la deformación unitaria que sería igual a la deformación total entre la longitud recta inicial, sería, está en milímetros por milímetro, ¿verdad? Serían todos estos valores de la deformación total divididos entre la longitud recta. Acá, yo tuvimos que haber sacado el área inicial con pi de cuadrada de cuadrada. Y ahora sí, si yo grafico el esfuerzo, que es también una probeta, pero de un milímetro cuadrado, y la deformación unitaria, que es la deformación que es en cada milímetro, yo puedo, ahora sí, graficar el esfuerzo contra la deformación unitaria, me va a dar una cosa muy similar, pero con otra dimensión, con otras cantidades, ¿ok? Por tal forma de que si yo hago un ensayo, lo estoy haciendo en cualquier probeta, pude haberlo hecho en la pequeña o en la más grande, lo único que tengo que hacer es, todos los valores de carga, los divido entre la área inicial, para obtener el esfuerzo, y todos los valores de la deformación total, los divido entre la longitud recta, y me va a dar la deformación unitaria. Entonces, esta que está aquí, me sirve, para cualquier probeta ya, de acero estructural. Entonces, podríamos considerarlo como las propiedades mecánicas de acero estructural. Esta que está aquí, no me sirve, no me sirve, porque nada más me va a servir para la probeta muy pequeña que tengamos. Una vez que ya hicimos eso, seleccionamos la probeta, la metimos a la máquina, tomamos las longitudes iniciales, lo metimos a la máquina, y la tronamos, la fracturamos, ahí vamos hasta su fractura, tomamos los valores, tenemos valores de carga contra delta, los valores de la carga, los dividimos entre el área inicial, y obtengo los valores del esfuerzo, y los valores de la deformación total, entre la longitud recta, y obtengo la deformación recta. Y una vez que tengo esto de aquí, ya grafico. Y ahora sí, ya graficando, vamos a ver el comportamiento que tiene ese material en especial, cuando yo le aplico un ensayo de tensión, cómo se va comportando. Hay materiales que al principio me aguantan mucho, me aguantan mucho, no se deforman, no se deforman, no se deforman, y de repente, se empiezan a hacer chicas. Entonces se deforman grandemente. Hay otros que dicen, le damos, le damos, le damos, le damos, y luego al otro, ¡ah, truena! Entonces cuando no se deforma casi nada, como el fierro vaciado, vamos a decir que es un material muy frágil. Cuando se deforma mucho, vamos a decir que es un material muy útil. Tenemos otros como, que me manifiestan, va para arriba y lo pum, se caen y luego se deforman así, como una recta y luego más para allá. Como los aceros culturales, los aceros de bajo contenido de carbón. O hay otros como el hule. Entonces el hule, yo lo estiro, y si se fijan, al principio se estira bastante con muy poquita carga. Pero si yo lo quiero seguir estirando, necesito cargas mucho más grandes para poder vencer eso. Entonces, en esos tipos, son los que nos van a caer algunas gráficas típicas. Las gráficas típicas, vamos a borrarlo aquí un poquito. Más o menos, las gráficas típicas que yo puedo obtener en un ensayo de tensión serían las siguientes. Primero, una gráfica así, en la cual aquí tengo esfuerzo contra la deformación unitaria, y viene una parte así, y luego se deforma. Fíjense, aquí está la deformación, y acá está la resistencia. Esto es para materiales dúctiles. Puede ser otro muy similar, en el cual aquí el esfuerzo y la deformación unitaria, y viene una parte recta, y luego se cae aquí tantito, y luego se viene para acá. Este lo manifiestan, sobre todo en materiales que usamos en ingeniería, los aceros de bajo carbono. Viene otra, la cual a lo mejor aquí está así, esta parte, el esfuerzo de deformación unitaria, y viene, y pum, aquí tronó, como el fierro vaciado. El fierro vaciado casi no me, no me, no me acepta deformación, entonces, aquí así sería para los materiales, frágil. Y hay algunos otros como los elastómeros, que viene esto así, que al principio se deforma mucho y luego después cada vez necesito mucho más carga para poder seguir esto, entonces son unos elastómeros. Como el caucho, el corcho, también, algunos hules, también. Nosotros aquí vamos a hacer por el escaso tiempo que tenemos, vamos a hacer nada más ensayos sobre metales. Entonces, si es sobre metales, nos va a salir cualquiera de estas tres gráficas. Pueden variar un poco, unas más arriba y se deforma mucho más, otras un poquito, pero estas son las gráficas típicas. Pueden variar, como les digo, según la composición química, si le cambia un poco la composición química, pues ya me aguanta más o se deforma más, o por el tratamiento térmico, o así algunas razones, pero estas serían las gráficas típicas. Entonces, bueno, vamos a poner una gráfica típica, una gráfica típica para analizar, a ver qué está pasando ahí en esa gráfica, en esa gráfica, vamos a decir, o en ese ensayo que hicimos, el ensayo de tensión. Vamos a seleccionar la primera, vamos a decir, es un material dúctil. En ese material dúctil, nosotros vamos a poner aquí así, esfuerzo contra deformación ritaria, esta en milímetros sobre milímetros, y aquí el esfuerzo en megapascales, y este de aquí nos va a salir, voy a exagerar, voy a, va a salir más o menos. ¿Ok? Esa sería más o menos la gráfica que nos salió. Ahorita en la discusión vimos cómo se comportaban, ¿verdad? Pero les voy a dar otra explicación. ¿Ok? En primer lugar, existe una parte recta, y si hay una parte recta, entonces cualquier recta que haya en un cuadrante con X y Y, es una, la Y es proporcional a X. O sea, a esta zona se le conoce como zona de proporcionalidad. Así, aquí así, si yo a 100 se deforma 1 para 202, para 303, para 404, para 505, y vamos a decir que en 500 se acaba la recta. Entonces, aquí así exactamente, vamos a poner otros puntos, aquí así donde se acaba la recta, ponemos el punto número 1, y el punto número 1 le podemos llamar límite de proporcionalidad. Hasta ahí llegó la recta, ¿ok? Y ahí en adelante ya no va a ser proporcional. Entonces, este es el esfuerzo de límite de proporcionalidad. Pero también pasa otra cosa ahí mismo, en esa recta, también hay, existe una deformación que se llama deformación elástica. Y mientras estemos dentro de la deformación elástica, cuando yo quite la carga, el material va a volver a su estado original. Así de sencillo. Entonces, yo aquí así, si yo le voy aplicando una carga hasta aquí, hasta aquí, y aquí se la quito, vuelve a su estado original, como si no hubiera pasado nada. Y si le doy más para allá, más para allá, más para allá, hasta aquí, y le quito la carga, vuelve a su estado original. Y si le doy hasta el punto uno y le quito la carga, vuelve a su estado original, porque toda esa zona también le vamos a llamar zona de elasticidad. Y a ese punto que está aquí, que realmente está igual que el punto uno, pero le voy a poner un diferencial después, aquí así, un diferencial después y le ponemos el punto número dos, le llamamos límite de elasticidad. ¿Ok? Entonces, a lo mejor nos conviene mucho esa zona. Sobre todo para diseñar elementos. Ahorita hablamos de eso. Pero ya de aquí en adelante, el material empieza a sufrir otro tipo de deformación. Ese otro tipo de deformación le vamos a llamar deformación plástica. Y esa deformación plástica, ¿verdad? Ya no va a volver el material a su estado original. si se nos pasamos de ese límite y le damos más para arriba, entonces al quitar la carga va a quedar ya deformado permanentemente. Y es todo esta zona que se va a empezar a deformar más y más y más. Es lo que les decía, primero casi no se me deforma y luego después se hace chicle, o sea, se deforma como si fuera un chicle. Ahora, yo voy a separar esta parte recta, la estoy separando bastante del eje, nada más para cuestión didáctica, pero la deformación elástica es muy pequeña y entonces casi está bien pegadita al eje y luego se va. Háganme cuenta que estaría así. Si yo tengo esta parte así, la deformación elástica vendría así. O sea, bien pegadita al eje. todo esto de aquí está bien pegado, nada más que con el lío como por cuestión didáctica lo estoy separando. ¿Ok? Nada más que el estándar vio algunos defectitos o algunas cositas. Por ejemplo, ¿dónde se termina la zona elástica? ¿Aquí? ¿O un poquito más arriba o un poquito más abajo? ¿O qué? O sea, para no fallarle y no es cuestión de uno, es cuestión que nos marque el estándar. Dijeron, vamos a aceptar una pequeñísima deformación permanente. ¿Qué tan de la deformación? ¿Punto 1 o punto 2 por ciento de la deformación? En Europa, en Alemania, da hasta el punto 5 por ciento. Pero en este caso vamos a tomar el punto 1 o el punto 2 por ciento. El punto 1, si le quito el por ciento sería punto 0, 0, 1 y el punto 2 es punto 0, 0, 2 de la deformación. Entonces, ahí vamos a aceptar esa pequeñísima deformación permanente y de ahí vamos a sacar un esfuerzo que es crucial para todos nosotros. Un esfuerzo en el cual vamos a utilizarlo bastante para hacer el diseño de elementos de máquinas o diseños estructurales. yo aquí así voy a poner a... si está esto aquí así lo voy a separar porque realmente está bien pegadito pero por fines didácticos lo voy a separar un poquito aquí así y a esta deformación voy a poner un punto aquí y ese punto va a estar a 0, 0, 0, o 0, 0, 0, 2 o 0.0015 o algo entre punto 1 y punto 2 aquí nosotros podríamos decir que agarra un punto 2 para calificar los reportes para que todos tengan los informes y una vez que ya tenemos ese punto vamos a trazar una línea paralela a la parte recta hasta mero arriba y entonces déjenme ver a ver si sale este de aquí sería una parte más o menos así ¿ok? esta línea es paralela son paralelas paralelas pero este de aquí de repente se cruza y entonces al cruzarse en este punto este punto 3 que está aquí así este punto 3 le denominan esfuerzo de fluencia o sedencia el esfuerzo le voy a poner el esfuerzo de flu el número 3 esfuerzo de flu o el esfuerzo bueno aquí le ponemos esfuerzo de fluencia o sedencia esfuerzo de fluencia o sedencia de ahí en adelante de este esfuerzo que está aquí o sea vamos a suponer que es este este es el esfuerzo de flu de fluencia de ahí en adelante el claro aquí se ve muy separado porque separé mucho esta gráfica pero cuando viene bien pegadito casi es casi es enseguidita el 2 ¿ok? pero de ahí en adelante el material se va a comportar plásticamente y de ahí para atrás aunque sea casi nada de forma lo vamos a considerar como que lo estamos lo estamos este analizando elásticamente ¿ok? entonces este paso es muy importante a esta fluencia o sedencia en otros materiales como este aquí lo está manifestando de aquí en adelante empieza a fluir entonces aquí podemos tener el esfuerzo de fluencia ya sea en esta parte si le llamamos fluencia baja o en esta parte si le llamamos fluencia alta también para los reportes yo diría que tomáramos el esfuerzo de fluencia alta o sea este esfuerzo de fluencia de aquí ¿verdad? para hacer para homogenizar nada más ¿ok? ya que el material sigue fluyendo y fluyendo y fluyendo entonces llegamos a un punto 3 a un punto 4 este punto 4 le denominamos esfuerzo máximo aquí bueno podemos poner aquí sigma máximo esfuerzo máximo esfuerzo máximo es el máximo esfuerzo que podemos llegar ya de ahí para este ya no hay más para arriba nada más que se me pasó a decirles que en Estados Unidos también y en muchos libros a este esfuerzo de fluencia a este esfuerzo de cedencia porque el material cede el material fluye también se le conoce como esfuerzo YEP sigma YEP es más conocido así el sigma YEP YEP aquí lo voy a poner YEP significa YEO POINT POINT YEO POINT es el punto si ustedes han ido a Estados Unidos hay unos triangulitos que dicen YEO cuando vienes de un camino pequeño y vas a entrar a un camino largo ¿verdad? entonces ahí dice YEO hay precaución cede el paso entonces es un punto de ceder o sea de cedencia o un punto de precaución ¿ok? a este cuando no manifiesta esta cedencia también se le conoce como sigma 0 YEP o sea porque nosotros cuando nosotros sacamos este esfuerzo se le conoce como sigma 0 pero vamos a dejarlo así en YEP o en en influenza o en el sigma YEP yo lo dejo en el YEP porque así vienen muchos libros ¿verdad? pero es el el esfuerzo de precaución o el efecto abusado porque de ahí en adelante va a empezar a ser entonces ya tenemos el esfuerzo 4 que es el esfuerzo máximo y de ahí en adelante el material la gráfica empieza a bajar como que después del esfuerzo máximo existe un esfuerzo menor y cada vez menor y cada vez menor hasta que llegamos a un punto que se llama esfuerzo de fractura aquí así pero este punto 5 se le denomina sigma le pongo de fractura ¿verdad? el esfuerzo de fractura pero le ponemos aparente porque como que no nos imaginamos que el esfuerzo máximo y yo vaya bajando debería seguir igual más 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 y ya está que se se fractura también se me pasó decirles ahorita antes de que a este a este es el sigma máximo pero también lo conocen como sigma UT último de tensión entonces ese también viene en muchos libros el esfuerzo último de tensión entonces tal vez sea mejor pero está a consideración de ustedes que se llama esfuerzo último de tensión pero este esfuerzo fractura aparente que nosotros creemos que baja la gráfica es engañoso y es falso es más bien un esfuerzo falso fíjense vamos a voy a poner un ejemplo muy muy sencillo vamos a suponer que yo aquí tengo una probeta que tiene un área aquí le voy a poner el área este tiene un área de 10 que sean milímetros cuadrados o lo que sea luego tengo una probeta que tiene 9 y luego tiene una probeta aquí que tiene 8 de área y luego tengo una probeta que tiene 7 de área el esfuerzo máximo de este va de mil si el esfuerzo bueno vale 100 el esfuerzo máximo vale 100 entonces que carga le voy a aplicar a esta de tensión para que llegue a ese esfuerzo de 100 si yo sé que el esfuerzo es igual a la carga entre el área pues entonces la carga que me va a aguantar es el esfuerzo por el área que sería 100 por el área entonces este que tiene 10 multiplicado por 100 este me va a dar una carga una carga de mil con mil newton vamos a decir que sean con mil newton llegamos hasta el esfuerzo máximo y entonces el batería ya no aguanta más y pronto ¿qué pasa si yo tuviera un área un área de 9 de 9 milímetros cuadrados? pues para llegar a 100 yo nada más necesito 900 kilos para esta de aquí yo necesito 900 newton más bien perdón 900 newton porque la probeta está más delgadita ya no me puedo aguantar más y la máquina no me va a aplicar 3 mil 4 mil con 900 tiene y se rompe esta de 8 esta de 8 pues con 800 newton tenemos y esta de 7 con 700 newton entonces depende del área de la probeta entonces cuando yo tenga 10 me va a aguantar 1000 si yo tengo 9 pues con 900 tiene si yo tengo 8 con 800 tiene dejo 7 con 700 tiene pero aquí son 4 probetas diferentes pero ¿qué pasa con nuestra probeta con esta probeta? yo la voy a ir estirando y la voy estirando y la voy estirando y si yo estiro la probeta ¿qué va a pasar con el área? el área va a ir disminuyendo entonces si el área va a ir disminuyendo pues la máquina como si tuviéramos si disminuyó hasta 9 pues con 900 tiene para poder vencerla porque ese es el esfuerzo máximo y si el área reduce a 8 pues la máquina es como si tuviera una probeta de 8 milímetros y nada más aplica 800 y luego si se reduce hasta 7 pues la máquina más aplica hasta 700 entonces conforme la probeta se va adelgazando la máquina con menos carga la va venciendo pero siempre está todo al esfuerzo máximo el único problema es que cuando yo tomo los valores yo tomo los valores y a lo mejor aquí llegamos hasta 1000 y luego vienen 900 800 y 700 primero de 0 hasta 1000 y luego de 900 800 700 pero yo no voy a dividir entre el área real entre esta área real no la voy a dividir la voy a dividir entre el área inicial y el área inicial era 10 entonces todos los valores los voy a dividir entre 10 y entonces todos estos 1000 entre 10 me da 100 900 entre 10 90 800 entre 10 80 y 700 entre 10 70 entonces aquí pareciera que el esfuerzo aquí va 100 90 80 70 pero no es cierto el esfuerzo siempre se conserva el único problema es que el área se va disminuyendo y yo no estoy tomando en cuenta eso nada más estoy tomando en cuenta carga contra deformación si quisiera saber el esfuerzo real entonces tendría que estar tomando el área real en cada instante ok de tal forma de que esta gráfica viene así o sea esto está falseado porque yo estoy considerando que el área inicial siempre se va a conservar y no es cierto si yo pusiera entre el área real entonces entre el área real esta gráfica se empezaría a despegar un poquito un poquito un poquito yo se venía recto y por acá esta de aquí sería ahora sí la gráfica real de tal forma que existen dos tipos de gráficas a una se le llama la gráfica ingeniería esta de aquí esta que está aquí es la gráfica ingeniería y esta de arriba sería una gráfica real o natural una gráfica real o natural aquí no vamos a ver la gráfica real a lo mejor si van para otros para ingenieros materiales o en algo en otras en otras clases a lo mejor se las van a se las van a enseñar aquí no aquí nada más vamos a ver la gráfica ingeniería la más panalón yo tomo valores de carga y de formación divido los valores de carga entre el área inicial se acabó y los valores de formación entre la longitud inicial ya estamos viendo también que la longitud inicial va a ir cambiando entonces tampoco la deformación es real porque si yo tengo 10 y se deforma 1 la deformación sería 1 entre 10 y si ese de 11 se deforma 1 pues sería 1 entre 11 y si se deforma otro sería 1 entre 12 porque la longitud cada vez va siendo mayor y entonces la deformación empieza a ser un poquito menor en cada pero lo vamos a tomar otra vez como si fuera la longitud recta y la longitud recta pues 100 todo es 300 y se acabó ¿por qué pasa esto? porque nosotros vamos a diseñar de aquí en adelante les van a enseñar nada más la ingeniería de materiales y luego el diseño de elementos de máquinas y todo el diseño de máquinas se va a hacer en la zona elástica y la zona elástica esta zona elástica es igual que la real porque casi el área no varía ni la longitud de tal forma de que esa en esa parte de la gráfica en la parte recta ¿verdad? nosotros tenemos este la que la que la gráfica ingeniería y la gráfica real es la misma y eso es el esfuerzo que vamos a utilizar para el diseño a mí lo que me interesa en un diseño es que el material cuando ya deje de funcionar que le aplicamos la carga y se la quitemos vuelve a su estado original si yo diseño un engrane y lo diseño con este esfuerzo que vale 800 yo le doy se va a deformar muy poquito pero cuando yo le quito la carga vuelve a su estado original si yo diseño el engrane con este de 1000 pues se va a deformar bastante entonces cuando yo le aplique la carga va a estar así y luego a los trancasos que le quitamos la carga pues va a quedar todo hecho con los dientes de tal forma que todos los diseños de elementos de máquinas y algunas estructuras las diseñamos con el esfuerzo de fluencia ok con ese esfuerzo de fluencia es con el que lo diseñamos entonces para que nos sirve este otro mugrero que está ahí para que nos sirve bueno también nos sirve nos sirve para darle forma al material o sea hay muchos tipos de procesos que le llaman deforming deforma de darle forma está laminado estirado extruido doblado troquelado embutido una bola de procesos uno el embutido las canastitas esas de las sodas o las cervezas es una lámina y luego lo van embutiendo y lo van embutiendo y luego ya lo quitan y queda la canastita pero la gran mayoría fue con deformación plástica porque si yo le doy en la zona elástica y le quito pues vuelve a estar original entonces para procesos de deforming me interesa mucho la parte la parte plástica pero la parte plástica no con la gráfica ingeniería ahí si tenemos que utilizar la parte la gráfica real como les digo aquí no lo vamos a hacer porque nada más vamos a estar hablando de la parte elástica cuando estemos diseñando como quiera vamos a ver otras propiedades hasta esta práctica hasta aquí hasta esto de aquí bueno aquí antes de ser esto aquí está el esfuerzo de fuencia aquí pues está el esfuerzo máximo y aquí está el esfuerzo de fractura y aquí en este el 4 y el 5 el máximo es de fractura es el mismo aquí no baja ¿por qué? porque no cambió el área casi nada ni tampoco la longitud entonces aquí sí tuena esto van a ver muchas cosas más en la clase teórica como los esfuerzos de trabajo que es el esfuerzo entre el factor de seguridad o en una frágil que es el esfuerzo último de tensión entre el factor de seguridad pero eso ya sería más que nada todavía nos falta analizar otras propiedades que podemos obtener el ensayo de tensión porque como les digo el ensayo de tensión es el ensayo rey con él podemos hacer muchas analogías pero eso lo vamos a ver la próxima sesión de tensión